¡Vamos, Lulo! ¡Vamos! Mira esa naca, mira esa naca, lo bueno que está eso, mira, mira, mira lo bueno que está. Esa naca tiene una de aire ahí adentro, que no lo deja bajar, no lo deja bajar. Mira, mira, impresionante. Está bien bueno, ¿eh? Sí, esta vez sí está bien abajo del agua. No, no sé por qué me está subiendo la naca. Qué raro, ¿eh? Qué raro. Es que debe tener mucho aire adentro. A mí me pongo, a hacer el vuelto hacia el fondo, entonces pierdo mucho tiempo. Sí, sí. Esa es la gravedad que está hecha...